Y continúan las repercusiones por el material no declarado que fue incautado en un avión de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Ezeiza en Argentina. Para Elsa Brussone, integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina, era esperar que un caso como lo ocurrido en Ezeiza sucediera en algún momento. Esto es muy común. Así como es muy común de repente tener en nuestras embajadas, en las embajadas norteamericanas en nuestros países, agentes de la CIA que no responden al embajador, sino que responden directamente al Departamento de Estado norteamericano. Y así como también hemos descubierto que en cada una de nuestras embajadas hay un representante militar del Comando Sur. Las razones por las cuales este avión de los Estados Unidos traía estos materiales, nadie lo sabe. Estados Unidos dijo que no dará ninguna respuesta a Argentina por el material incautado en el avión. El caso genera reacciones en todo el país. En Ecuador, las fuerzas policiales contra el presidente Correa, sabemos que hay una campaña a nivel de toda nuestra región, de esta de nuestra América, de desestabilización, digamos, de gobiernos que no resultan del todo simpáticos para Estados Unidos. Sabemos que vientos distintos están soplando en este momento en el mundo, porque no solamente para nuestra región. Los analistas afirman que este conflicto diplomático tomó mayor magnitud, porque el país que cometió la infracción fue Estados Unidos. La ley igualmente se tenía que cumplir, más allá del país de donde viniera. Y me parece que esta cosa de imponer, como bueno, yo soy un país, una gran potencia, yo puedo hacer lo que quiero, ellos pueden hacer lo que quieren en su territorio, pero esto es territorio nacional argentino. Me parece que la presidenta lo dijo muy bien, este es un tema de soberanía y de cumplir las leyes, que es algo básico. El gobierno argentino defiende su posición y recuerda que existe una legislación vigente que permite decomisar el material y disponer de él hasta llegar a su propia destrucción. Sergio Darco, Telesur, Buenos Aires.